La carretera entre Baños en Tunguragua y Puyo en Pastaza permanece cerrada. El Ministerio de Obras Públicas busca reforzar las bases del puente sobre el río Pindo Grande en el sector de Bellavista, que ha sido afectado por las crecidas del río durante la temporada lluviosa. Allí también se construye un muro de escolleras para evitar que el agua afecte las bases de la estructura. Inicialmente el Ministerio planificó cerrar el puente durante 30 días. El plan cambio se hará por partes y hoy se cerrará la vía para estabilizar la estructura e irla interviniendo paulatinamente. Para llegar al Puyo desde la sierra se puede tomar la vía desde Shell hacia Madre Tierra. En Chimborazo, en cambio, solo se podrá circular por la vía Colta-Payatanga-Cumandá durante una hora desde las 5 de la tarde. El paso controlado será exclusivamente para vehículos livianos. En esa vía se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación debido a un deslizamiento en el sector de Chahuarpata a 20 kilómetros de Payatanga. Este tramo es parte de la carretera que une la sierra central con Guayas y permanecerá con tránsito controlado durante los próximos días. Solo habrá paso entre 5 y 8 de la mañana y por la tarde entre las 5 y 6. Las alternativas para viajar son la vía Ambato-Guaranda y la carretera Shud, el triunfo desde El Cañar. Estas son dos de las cuatro carreteras afectadas por la época de lluvias y que se unen a la Tena-Puyo y a la Loja-Catamayo que permanecen cerradas también por daños. Estas son dos de las cuatro carreteras afectadas por la época de lluvias y que se unen a la Tena-Puyo y a la Tena-Puyo y a la Tena-Puyo y a la Tena-Puyo.